El Hostal Tantepupe, situado en Puerto Varas, junto al lago Yankee y a 600 metros de la playa de Venado, ofrece desayunos y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostal Tantepupe son luminosas y cuentan con baño privado y televisión. Algunas también gozan de vistas magníficas al lago. Hay servicio de habitaciones y servicio de lavandería. Todos los días se sirve un desayuno de estilo alemán con kutchen, pasteles y mermeladas. El Hostal Tantepupe está situado a 21 kilómetros de la plaza principal y el centro comercial de la ciudad. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com